Rata de Lopata Te estoy acuando con ti Porque me callo, vale Tremenda rata Te estoy acuando con ti 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 Empecé a pintar en 1997 Actualmente llevo 17 años pintando En Acapulco echando el rol Bueno pues cuando empecé a pintar En realidad yo nunca tuve influencia Porque empecé en el 97 O sea que no tenía ninguna comunicación con el graffiti No sé, mi influencia es lo que vivo Yo soy el Dents, igual a Guerrero Dentro del graffiti mis mayores influencias Fueron diferentes artistas al momento Que ahora a lo que me dedico es ser cómic Y tanto realismo y diferentes técnicas También me dedico a tatuar Y pues son diferentes Nada más, es una técnica más dentro de la pintura Una técnica más dentro de la pintura No stand for something or fall for anything And you working with two left feet at the skating rink But anyway that's for my niggas Uncles 23 hours sending me pitches I want you to know that I'm so determined to blow That you hear the music I wrote Hoping get you off death row You came home to a pocket full of stones, a metro PC phone, then you went back in, so when I touched the pen, the pen. Yo soy Gisha, empecé a los 15 años a pintar, mis influencias fueron porque los compañeros de clase en el Salud estaban haciendo sus bucetos y me llamaron la atención las formas que tenía la gente, desde ahí fue que me llamó la atención querer hacer graffiti. Gracias por ver el video. Soy de aquí, de Acapulco Guerrero, en el underground, solo este boceteaba, ya después empecé a conocer a la banda que se ve, al Mobic, al Imen, ya eso ahorita vamos a empezar a enseñar poco a poco pues. Hola Carlos Rwanda, aquí es Arturo U3K, pues más que nada aplicándonos aquí con la banda, Imen, Miki de este lado. It was anarchy in a clockwork universe. The other side of nature's crystalline coil. ¿Qué tal bandita? Nosotros somos Kamikaze, somos colectivo de Malabar, iniciando de Acapulco Guerrero, mi nombre es César, hicimos un poco de Malabar aquí con la pandilla. Y en el colectivo se llama Kamikaze, para todos ustedes un poco de Yul. No control. No surrender. No surrender. There's only one thing you can do in this new house. Get the fuck off. Get the fuck off. There's only one thing you can do in this new house. After this new house, there's only a few personas joining the glass that買en some time on the Bhag lengths. At the齢nogue, sería buena hora. Even for the kamikaze or the dealership leadership,angen calling out the dangers. And I'm gonna order it for a long каб McNam e didn't Niye. Gracias por ver el video.